Ya no llores princesa, eso me pone mal, mi mundo está de cabeza, cada vez que tu duermas, ya no llores más, ya no llores, ya no llores más, ya no llores, ya no llores princesa. Sismo Records Oye, pues, la verdad ya no aguanto estar sin ti, nada es lo mismo, nada es igual, siento que me hace falta algo en mi vida, y pues, ese algo eres tú, solo te pido que me perdones, yo sé que ya tienes a alguien más en tu vida, pero pues, tal cual. No te ha ido sin mi, como lo has pasado, espero que estés bien, dime cómo te han tratado, todos estos meses que no has estado a mi lado, y te seré sincero, me la he vivido aguitado, porque aunque tú estés con él, no te saco de mi mente, todas tus caricias en mi piel están presentes, mi corazón no mente, princesa, te lo aseguro, todo se vuelve oscuro, y doy de topes contra el muro, porque necesito verte y decirte cuánto te extraño, Hoy sé que ya no estás, que estás con alguien más, espero que estés bien, y que no sufras jamás. Hoy sé que ya no estás, que estás con alguien más, espero que estés bien, y que no sufras jamás. Hoy sé que ya no estás, que estás con alguien más, espero que estés bien, y que no sufras jamás. Hoy sé que ya no estás, que estás contenta de ti. Hoy sé que ya no estás, que estás perdido.